¡Ay, chico, no! Lo que pasa es que no me dan chance de terminar ¿Qué? Por supuesto, y además un comentario complementario East Village es donde nació el famoso grupo musical Donde el indio y del otro ¡Ah, claro! ¡Village People! ¡Village People, claro! Fantástico Pero claro, el Village People Miren, hoy aquí, por cierto, el fin de semana es el domingo Yo no estaba aquí todavía, pero se hizo el parade este de la comunidad gay Y el desfile fue como desde la mañana hasta la medianoche Es una cosa impresionante Además coincidió con la decisión del gobierno de los Estados Unidos Bueno, de la Corte Suprema en realidad De aprobar en todo el territorio de los Estados Unidos el matrimonio gay Entonces fue una celebración que duró horas y horas y horas Bien, la Asamblea Nacional Yo les quería hablar a ustedes de la Asamblea Nacional Porque recientemente, de hecho ayer, aprobaron 730 millones de bolívares para las elecciones parlamentarias de diciembre Y solamente estoy hablando del vestuario para TVSY Quiero que sepan Es increíble Ahora, ustedes se preguntarán ¿Cómo es posible que cuesten tan caras unas elecciones en nuestro país? 750 millones de bolívares de los nuevos No estamos hablando de los otros, no De los nuevos Entonces yo tengo algunas razones Por las cuales estas elecciones van a salir tan caras La primera Y por favor, redoble batería Ahí está El anuncio del resultado Y fíjense ustedes qué extravagancia El anuncio del resultado lo va a hacer Madonna Claro, sí señor, cuesta mucha plata Otra razón por las cuales las elecciones van a ser tan caras Las nuevas máquinas de votación vienen con MP3, Whatsapp y traen tres forritos Vienen con tres forritos Súper finas Otras razones por las cuales las elecciones van a salir tan caras Premios increíbles a los candidatos que lleguen en el primer, segundo y tercer lugar Oye, eso me encantó Ajá Como los que están en los Oscars Ajá, es correcto Otras razones por las que estas elecciones van a salir tan caras Serán elecciones de época Ya compraron el vestuario Los electores vamos a votar disfrazados de astronauta Qué bien, pero qué elegancia Ajá El día anterior a las elecciones Usted tiene que ir a la sede del Consejo Nacional Electoral Y retirar el disfraz de astronauta de su talla Que le quede bien Para que vaya a votar El que no vaya disfrazado lo va a echar a perder, ok Claro, claro Recuerden ustedes esa única persona en el elenco de la Guerra de las Galaxias Que no se quiso poner en el traje Qué chimbo era ver al tipo con unos Converse Y unos pantalones de blue jean y aquello Haciendo su parte Lo estropeó todo Por eso le fue tan mala la Guerra de las Galaxias Y finalmente Otra de las razones por las cuales estas elecciones van a salir tan caras Los rectores del CNG Eso es pizza y pizza y pizza toda la tarde Oye, pero ¿cuánta pizza? No, pero además yo los entiendo perfectamente Porque siempre es un domingo Y los domingos son días de pizza En la familia Claro Es correcto Pues bien, y el pase para ti, Miguel Claro que sí Fíjate El día lunes, el día martes Se publicaron unos resultados De una encuesta de interlaces Y caramba, aquí hicimos los comentarios y todo eso Pero yo indagué mucho más Y esto es un cifra cierta Que lo dice el artículo Lo que más me sorprende es que lo dice el artículo Y lo dice de verdad Entonces fíjate tú Son dos detalles Que yo digo ¿Qué está diciendo Interlace? Fíjate tú Se encontró que el 48% de los venezolanos Votaría por los candidatos del chavismo Ya lo habías comentado tú, Yamarí Si el gobierno del presidente Maduro Resuelve aunque sean parte De los actuales problemas económicos del país Que nos encantaba la parte Exacto Aunque sea en parte Exacto Mientras que el 49% restante No votaría por el chavismo Bajo esa posibilidad ¿Qué te está diciendo? Que si Ricola Maduro No resuelve los problemas De aquí a las elecciones El 97% no va a votar por él Eso es lo que está diciendo Dice, ok Te lo repito, Yamarí 48% votan Si resuelven los problemas Si no lo resuelven 48% no vota ¿Verdad? Ajá Ok Y el 49% restante No va a votar por él En ninguna circunstancia 48 más 49 97% no votaría por Maduro Si no resuelve los problemas No, no, no Miguel Por favor Más claro No canta un gallo Bueno, exactamente Yo soy rubia y tengo gripe Y lo que lo remata Es que El siguiente comentario dice Si gobierno de Maduro Resuelve Aunque sea en parte El problema de inseguridad 53% votarían por el chavismo Frente al 45% Que no votaría por el chavismo De ninguna manera 53% Más 45% 98% No votaría por él Según Interlace Interlace nos está dando Un mensaje oculto Con los resultados reales De esa encuesta Exacto El mensaje oculto De Interlaces Es que tenemos que tomar Clases de estadística Para poder comprender Los comentarios de Miguel No En realidad me parece Que son muy sencillos Miguel está asumiendo Que realmente Ni en parte Van a resolver Ninguna parte del problema Tú podrías repetir Tu explicación Utilizando el proyector De láminas Cómo no Claro que sí Mira aquí va En esta lámina Estamos viendo A la gente de Maduro La gente de Interlace Haciendo la Aquí está Aquí está la gente Entrando a la casa Haciendo la encuesta Fíjate La señora Que está sonriendo Y el hombre Que está sonriendo Porque piensa Que le vienen a traer pollo Claro Mira ya me dice Ríe porque sabe Que ese sonido Lo está haciendo Miguel Con un defecto Que tiene En el movimiento De la muñeca Mira que el siguiente lámina Aquí está Está el hombre Haciendo la pregunta A la mujer La cara de la mujer Fíjate que la mano De la mujer Está en blur No se puede ver bien Porque le está pintando Está haciendo una seña Un poco extraña Aquí está la siguiente Fíjate La mano de la mujer La cabeza del hombre Empujándolo fuera de la casa Aquí está Y aquí están los resultados Y esos son los resultados Me gustaron La conclusión Es que Interlace Definitivamente No sabe cómo Cómo poner los resultados Para que favorezca el gobierno Porque esto es clarísimo Es decir Aunque sea en parte Claro Eso Y yo digamos Para hablar en inglés Además cómo es resolver El problema de la inseguridad Aunque sea en parte Bueno Agarra un solo malandro No bueno No salir Y si tú resuelves La inseguridad Aunque sea en parte Y de repente Esa otra parte Que no fue resuelta Es la que te encara a ti Cuando sales de tu casa Y jamás Nunca regresas ¿Qué tal? Por ejemplo O sea Sirve Sirve que el tema De la inseguridad Se resuelva en parte Solo para aquellos Que esa otra parte Que no está resuelta No le toque Y no le afecte Y yo con este tono alegre Les recuerdo Que son las 7 y 17 Y ya estamos de vuelta De nuevo en la mañana Acá en La Mega ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!